Numeroso patrón, el barrio de San Fermín 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 Venga, marcha ligera, que llegamos tarde. La férmida del alma mía, parece barrio el barbatón. Con esta juta pedimos, con fervor a San Fermín. ¡Viva San Fermín! 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 Gracias. 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 en este capítulo de la parroquia de San José. Deciros que es una satisfacción tener celebrado esta fiesta de San José que para todos nosotros los cristianos fue imprescindible en el mundo. Se comportaba. Pedimos perdón a Dios de todos nuestros pecados. Mostrado ante ti mi falta de amor, lo que te ofendí. Señor de piedad, escucha mi voz. Señor de piedad, Cristo de piedad, la benovedad. Quiere que tengamos de acuerdo con la ley que ha instinto nuestro corazón y nuestro alcalde. Lectura del libro de Deuteronomio Moisés habló al pueblo diciendo Escucha la voz del Señor, tu Dios, observando sus preceptos y mandatos, los que están escritos en el libro de esta ley. Y vuelve al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma. Porque este precepto que yo te mando hoy no excede de tus fuerzas, ni es inalcanzable. No está en el cielo para poder decir ¿Quién de nosotros subirá al cielo y nos lo traerá y nos lo proclamará para que lo cumplamos? Ni está más allá del mar para poder decir ¿Quién de nosotros cruzará el mar y nos lo traerá y nos lo proclamará para que lo cumplamos? Que el mandamiento está muy cerca de ti, en tu corazón y en tu boca, para que lo cumplas. Palabra de Dios. Amén. Una persona inalcente que ha sido acusada y su vida flor de peligrosa. Apena a Dios, a su bondad, a la amor y a la compasión del Señor. Responderemos al salmo. Humildes, busquen al Señor y reivindirá vuestro corazón. Mi oración se dirige a ti, Señor, el día de tu favor. Que me escuche tu gran bondad, que tu fidelidad me ayude. Respóndeme, Señor, por la bondad de tu gracia. Por tu gran compasión, vuélvete hacia mí. Humildes, busquen al Señor y reivindirá vuestro corazón. Yo soy un pobre. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Colosenses. Cristo Jesús es imagen del Dios invisible, primogénito de toda criatura. Porque en él fueron creadas todas las cosas, celestes y terrestres, visibles e invisibles, cronos y dominaciones, principados y potestados. Todo fue creado por él y para él. Él es anterior a todo y todo se mantiene en él. Él es también la cabeza del cuerpo, en la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos. Y así, el primero en todo. Porque en él quiso Dios que resistiera toda plenitud. Y por él y para él. Quiso reconciliar todas las cosas, las del cielo y las de la tierra. Haciendo la paz por la sangre de Jesús. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Aleluya, 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 te alabamos. Aleluya, aleluya, tus palabras escuchamos. Palabra de Dios. Hoy celebramos el día 7, pero hoy celebramos la fiesta de San Fermín. Según la tradición, fue el primer obispo de Pamplona en el siglo III, en 220. Un obispo francés, San Saturnino, fue a Pamplona y predicando en Pamplona convirtió a la familia de Fermín, que no eran cristianos, eran romanos, de origen romano, que creían en los dios romanos. Las actitudes de él eran tan buenas que fue ordenado sacerdote. Y según la leyenda, digo, según la leyenda, no se sabe con precisión, históricamente, fue el primer obispo de Pamplona. Aunque posteriormente fue obispo en Amiens, que allí es donde lo martirizaron. Porque dio preciado, mandó perseguir a los cristianos, y él, estando en Amiens, fue, como era ciudadano romano, no fue precipitado, sino que murió para esto. En un primer momento, curiosamente, esta fiesta de San Fermín se celebraba, ni más ni menos, que el 10 de octubre. Pero, no sé si lo sabéis, en 1951, dado que octubre no es para muchas fiestas, pasaron la fiesta precisamente al 7 de octubre, que coincidía con la feña de la nado de Pamplona y otras más activas. Por eso, a veces la historia se transforma en que no es que murió el día 7 de octubre. No, no se sabe exactamente qué día. Y es bonito que no olvidemos que al fin y al cabo, San Fermín fue uno de los primeros mártires, obispos, que hubo en la iglesia católica. Y terminó, continúo diciendo que hemos escuchado este evangelio. Pero le hemos oído tantas veces la parábola del buen samaritano. Por la iglesia y todos los cristianos, para que seamos buenos samaritanos ante las necesidades de las personas que nos rodean, roguemos al Señor. Pero vamos a su oído. Por los que sufren a causa de nuestro egoísmo, para que el Señor mueva nuestros corazones a vivir en fraternidad, en paz, y compartiendo lo que somos y tenemos, roguemos al Señor. Pero vamos a su oído. Por los gobernantes de pueblos y naciones, para que sus acciones vayan dirigidas a la construcción de un mundo en paz, justo y fraterno, roguemos al Señor. Pero vamos a su oído. Por los niños y jóvenes, que durante el verano disfrutan de colonias y encuentros, para que esas jornadas les sirvan para crecer en la fe y en valores positivos para su vida, roguemos al Señor. Pero vamos a su oído. Por los enfermos y los que están pasando momentos de dolor y dificultad, roguemos al Señor. Pero vamos a su oído. Por todos nosotros, para que la participación de la Eucaristía nos ayude a encontrar a nuestro prójimo, en las personas cercanas y en los excluidos de la sociedad, roguemos al Señor. Pero vamos a su oído. Y vamos a añadir también una petición por todos estos miembros de la Comisión del Valle de San Martín, que horas y horas se han empezado a preparar esta fiesta, recordando a nuestro obispo, el obispo de Panclona, que fue Antti Roberto Sánchez. Pero vamos a añadir también una petición por todos estos miembros de la Comisión del Valle de San Martín, que a lo largo de este año nos ayude, para que el Señor nos tenga junto a sí, en el reino de los cielos, roguemos al Señor. Pero vamos a añadir también una petición por todos estos miembros de la Comisión del Valle de San Martín, que no pasemos de largo cuando vemos a alguien que nos necesita, y que sepamos acoger al que viene a prestarnos ayuda cuando la necesitamos. Gracias. 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 Buenas tardes, queridos amigos vecinos del barrio de San Fermín. Hemos llegado prácticamente al final de nuestras fiestas después de 15 días que llevamos intensos, llenos de actos, como decíamos ayer, y que qué mejor que la Jota Aragonesa para poner punto final a todos estos maravillosos actos tan concurridos, tan participativos por parte de todos. Gracias. Así que hoy tenemos, nos acompaña aquí, la rondalla y el canto que dirige ese maestro, rondador, gran amigo, y siempre acompañándonos a nuestra escuela de baile, que es Javier Badules. Un primer aplauso para Javi. Y bueno, vamos a tener un festival algo tematizado. ¿Verdad? Vamos a comenzar con el baile y vamos a dedicar los bailes a jotas que se bailan con algo en la mano, no solamente castañuelas. Entonces, la primera que vamos a ver es la Jota de la Olivera, en esta tierra somontana que está llena de olivos y que estamos buscando ya la denominación de origen del aceite del somontano, que estará pronto ahí, le vamos a dedicar esta Jota a esos cultivadores olivareros con esta preciosa coreografía de la Olivera. Y bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Hola. Con carboipi cariñosas vuelven las motas del olivar Cuésteme que sus amores el crudo invierno pueda apagar Cuésteme que sus amores el crudo invierno pueda apagar Con carboipi cariñosas vuelven las motas del olivar Unidad magañonera Cuando hay dile a la santo cristo Unidad magañonera Que cuando me llame al cielo Que me cante la libera Que me cante la libera Cuando hay dile a la santo cristo Que me cante la libera Siempre te caes de pie Caí con la cabecita Caí con la cabecita Y ni la vuelta al revés Dicen que tienes, que tienes que tienes un olivar Y el olivar que tú tienes es que te quieres casar Es que te quieres casar Es que te quieres casar Dicen que tienes, que tienes que tienes un olivar Dicen que tienes, que tienes Dicen que tienes, que tienes Música 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 Estupenda esta jota larga y complicada de la Olivera Bueno, vamos a escuchar la primera voz de esta tarde en solitario que va a ser una periodosidad de mujer que pronto va a dejar las solterías se nos casa este año Así que Ana la coma que es de Ontiñena y está ya, debe estar nerviosa ya por todo lo que se le viene encima Así que le deseamos mucha suerte en San Fermín ya si vuelve será de casada Así que os dejo con ella y ya veréis qué voz más bonita Ana la coma Música 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 Bueno, la tierra monegrina da muy buen resultado en cuanto a cantadores porque ahora viene una especialista también en ganar premios ella tiene todos los premios del certamen oficial de Zaragoza hasta juvenil ¿Por qué? porque acaba de entrar en adulto y ahora la cosa cambia así que le deseamos porque seguro que se va a presentar le deseamos mucha suerte en ese certamen importantísimo el más importante que hay en el mundo sobre la J Elisa Huerva Música 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 Si es que quiere de verdad entrega toda su alma y muerir y muerir antes de olvidar a olvidar y muere antes de olvidar cuando nada más tú requieres. Gracias. 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 Bueno, el faro marinero, esta preciosa nana, Elisa la ha abordado. Gracias. Muchas gracias por esta preciosa interpretación. Bueno, lo que tengo aquí es algo que me han regalado, es un óleo y han tenido el detalle mi amiga Sara Cardeñosa de pintarlo, cuando estaban los niños en el concurso de dibujos se puso ella a pintar con ellos y me pintó este cuadro de San Fermín. Gracias. Así que, para Sara, muchas gracias y un aplauso para ella, porque le vamos a dedicar la siguiente jota. Si antes hemos visto bailar con canastas, pues ahora vamos a ver bailar con palos. Y va a ser una de las jotas más bravas de nuestro Pirineo. La jota de los pastores del Valle de Tena. Una preciosa coreografía, donde los chicos realizan el dance paloteado y bueno, ya la veréis, y al final se pone un poco caliente la ropa. Gracias. 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 Así que no tengo más que decir que de Pallaruelo de Monegros nos viene a visitar hoy nuestro querido Paco La Sierra El Chato. Gracias. Las Pamplonitas celebran fiestas mayores, no sólo los Pamplonitas, que el barrio de San Pernil la celebra con joticas. La celebra con joticas, celebran fiestas mayores. Por cantarte yo en la ronda me quieren llevar preso, como cualquier ladrón. He perdido la cabeza desde el mismo momento que saliste al balcón. Es que el brillo de tus ojos me ha arrebatado el alma, me ha roto el corazón. Por si es boca mi amargura se me ha muerto la burra, los cabras y el pastor. Que santo me alumbraría semejante ocurrencia de echar esta canción. Pero si en la noche oyeras sonar unos guitarros y sales al balcón. Yo te cantaré en la ronda y que sea lo que Dios quiera, lo que quiera el Señor. Que gusto escuchar a Paco de nuevo en esta plaza. Gracias Paco. Y nos vamos ahora a Sariñena, porque de Sariñena vino un día una rosa. Una rosa que canta que homongo Los Ángeles. Ella ganó el certamen oficial de Zaragoza en 2015. Y ahora va por todas este año en el extraordinario, el campeonato de campeones. Así que le deseamos muchísima suerte y ya veréis qué pedazo de voz tiene Kuki Budios. PASADO DE BOLAKO PASADO DE SARA A ponerse, poder todo el corazón, poder todo el corazón, a querer hay que querer. ¡Gracias! ¡Ay! ¡Ay! ¿Cómo quieres que el infierno? ¡Ay! 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 Si fue una tarde de infierno cuando se murió mi padre. Cuando se murió mi padre. ¡Ay! 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 estos maravillosos estilos. Bueno, pues ahora vamos con un estreno aquí en el barrio porque ellos todavía no habían bailado ante el público, más que en el cole, en el cole sí, pero son pequeños que empezaron a hacer el taller Folclorín en el barrio, un taller que hacemos para estos más pequeños, a ver si surgen nuevas vocaciones y están todos invitados a volver a Folclorín al curso que viene, todos los que queráis aprender algo de baile aragonés. Pero aquí están estos seis maravillas, estos seis capullicos de Alelí que nos van a ofrecer en el primer lugar el Tintan y otros Puntiao. Noemí, Manuel, Miguel, Iris, Alejandra y Claudia. Tintan, tírame la barra, Tintan, tírame la luz. Tintan, tírame la luz. No me la tiras, no me la tiras. No me la tiras, no me la tiras, no me la tiras. No me la tiras, no me la tiras, no me la tiras. No me la tiras, no me la tiras. No me la tiras, no me la tiras. Tener cuidado la alcantarilla. Así que podríais bailar más para aquí. No, más para mí. Más para mí, más para mí. Y ahora más para allá. Y este baile procede de la fueba. La particularidad es que solo se bailaba con instrumentos de percusión o puede ser la pandereta. La letra es muy fácil. 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 ¡Gracias! 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 Las del sol montano, las que a vino viejo saben, con el rebusto de cambra, del chato y de campo d'arve. Del chato y de campo d'arve, rondas lar de su ventano. El chato y de campo d'arve, rondas lar de su ventano. Yo jugué con Messi, que algún día lo podrá decir en el currículum, yo jugué con Messi, pues nosotros también, nosotros hemos cantado con el chato. Lo tenemos aquí y es una suerte para nosotros, va dedicada para él, para campo d'arve, para morilla, para Vicente Cambra, para todos los rondadores que han hecho y han mantenido esta tradición tan bonita de la ronda en esta comarca del sol montano que tanto queremos. Y de allí, de esta comarca tan bonita, de aquí, de Monzón, tenemos un estilo que hemos recuperado de principios de siglo de un cantador de hecho, Balvin Orensanz, que fue el fundador de la primera escuela oficial de Jota en el año 1903 en los bajos del Teatro Principal de Zaragoza. De allí recuperamos Castillito Castillito. Cabra, 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 cabra. Gracias, cariño. Un albañilito nuevo que ha venido de barbastro, que ha venido de barbastro, castillito, castillito. Un albañilito nuevo que ha venido de barbastro. La cultura popular se ha denostado y se ha tenido como una cosa menor. Hoy en día creemos que tenemos el reconocimiento mínimo el que nos gustaría tener y aún más del que teníamos que tener. Pero eso sí, decía Pepe Lera en los años 80 que los que íbamos a hacer actuaciones por el pueblo íbamos haciendo comedias. Así decía, Fer come ella. ¡Gracias! 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 Extraordinario, como el título que tiene. Extraordinario, rondador, estadiano cantador y extraordinario amigo. Bueno, seguimos con el baile y si hemos visto una jota con canastas, otra con palos, no puede ser menos que un instrumento muy español, la pandereta. Y es la jota que vamos a ver a continuación, la jota de las panderetas. ¡Gracias! Con alegría sin fin, con alegría sin fin, en la ciudad de Barbastro. ¡Gracias! 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 Que sí que nos gustaría que como venimos subieran a cantar una jota con nosotros para haceros partícipes de su talento y de su arte. Habíamos visto antes a Antonio García, el cantador de Colungo, que lo llamamos por favor para que suba a echarnos una jota. ¡Venga Antonio! ¡Con ese garbo que te caracteriza! Y tenemos también aquí una gran campeona desde Pedrola, Pilar Flores Leza. Y a un gran campeón local, y además lo podemos decir con todas las señas, porque ayer ganó el primer premio en el concurso de Jota de Mallén, José Luis López Membrilla. ¡Fuerte el aplauso que suban los tres! Al barrio de San Fermín. Llevo un año viviendo en este barrio. Y gracias a Dios pues estoy muy contento. Le dedico esta jota al barrio, porque no puede ser de otra manera. Y se la dedico a una cantadora que la admiro mucho, que es Akuki. Se la voy a dedicar a ella, a ver si le gusta. Y cuando termine... Gracias Antonio. Gracias Antonio. Gracias Antonio. Gracias. 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 Bueno, pues no podía faltar hoy un apéndice para escuchar la J. Navarra, porque San Fermín nació en Pamplona, según la tradición. Así que vamos a escuchar a Paco La Sierra con esa J. Navarra-San Fermín. ¡Gracias! Adiós, mi, adiós, mi lindo querer Adiós, mi, adiós, mi, adiós, mi lindo querer Adiós, mi, adiós, mi, adiós, cantora del alma Cuando te, cuando te volveré a ver Cuando te, cuando te volveré a ver Adiós, puente, adiós, puente de tu delaz. Con esos dúos maravillosos que tienen preparadas nuestras cantadoras y cantadores, se van a ir turnando y vamos a disfrutar muchísimo, seguro, con esas armoniosas voces. Que de niña me cantabas, cántame, madre, la gota, que de niña me cantabas. Yo me dormía soñando y en la gloria despertabas. Y en la gloria despertabas, cántame, madre, la gota. ¡Gracias! 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 Se va a despedir con un tema grupal que le llamamos Coral. Pero antes de ello, quiero que les deis un aplauso de gala a quienes están aquí, en un lado, ¿verdad? Como si no fuera nadie y son el pulmón de un grupo de Jota. Y es sus tocadores, los tocadores de la rondalla. Y quiero nombrarlos uno por uno, porque se lo merece, que siempre se dirige la rondalla, pero ¿quién son la rondalla? ¡Iván! ¡Gracias! ¡Gracias! A su lado, Miguel. ¡Gracias! El señor de Rodrigo. Pedro, el más joven de ellos. Y, por último, el veterano Rafa. ¡Gracias! 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 Son maravillosos. Cualquier cosa que les digas que saquen, ellos lo sacan en un montaje. en un momento lo tragan todos bueno y nosotros os damos las gracias Aspacico y Callandico los que se la sepan que canten también Aspacico y Callandico Aspacico y Callandico que me muero que me muero Aspacico y Callandico 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 y Callandico y Callandico Aspacico y Callandico y Callandico Gracias. 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 Fuertes aplausos para este maravilloso elenco de bailadoras y bailadores que me han emocionado. Muchas gracias, chicos. Otro fuerte aplauso para estas figuras del canto jotero. Y el último aplauso, por supuesto, para la rondalla, el alma de cualquier grupo jotero. ¡Vamos, chicos! Aquí los tenéis. Muchísimas gracias. Y a todos ustedes, muchas gracias por la atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!